Mamá, no quiero trabajar Mamá, no quiero trabajar Toda el día en la cama, sin tener que hacer nada Así es como quiero vivir yo, en cama hasta la tos Mamá, quiero ser tronista Mamá, chico de revista Si me mandas un whatsapp O un mensaje con foto por facebook Si me cuentas un secreto Lo apuntaré en mi libreto Y si algún día me puedo lucrar No dudes, nena, lo pienso contar Mamá, no quiero trabajar Mamá, no quiero trabajar Voy a ponerme to fuerte Y tatuarme un dragón Beber batidos de carbohidratos Quitarme los pelos de los antebrazos Nunca más volveré a leer Solo leeré los estados del whatsapp Mamá, quiero ser tronista Mamá, mamá, chico de revista Sueño con conocer A Jorge Javier Ser la comidilla en el sálvame Salir de fiesta con Kiko Matamoró Que lidia y mente chisme sobre mí Quiero vivir como un maraja No tener nunca que trabajar Mamá, quiero ser tronista Mamá, chico de revista Mamá, mamá, no quiero trabajar Mamá, no quiero trabajar No, 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 no Quiero ser tronista.